Intensa jornada se está llevando a cabo estos días con la entrega de tarjetas del programa estatal Mujer es Poder. Cientos de mujeres cancunenses acuden al Parque de los Gemelos para recibir su tarjeta. El tiempo de espera es de hasta cuatro horas y a pesar del intenso calor que se siente, la organización fluye bien. Manifestaron las beneficiadas. Desde las 7 y media hicimos fila y avanzó hasta ahorita que estamos saliendo. Fue muy rápido ya pasar acá con los muchachos. Bien, la verdad sí, fue muy rápido. Empezaron a atender, pasamos muy rápido. ¿Qué opinas del programa? Muy bueno, la verdad. Muy bien, porque es una gran ayuda. Es rápido, pero sí. ¿Cuánto tiempo esperaron para que le entregaran? Normal, el horario, venimos como a las 8 y media. ¿Para alguna organización? Muy bien, la verdad. ¿Y para qué más o menos? Pues, ¿sabe cuánto le van a pagar? ¿Para qué le van a hacer este gol? Pues, para mercancía, ahí son dos meses los que nos dijeron. Muy bien, excelente, el apoyo. ¿No tuvo ningún inconveniente al momento de pasar a recoger su tarjeta con su documentación? No, no, todo bien, todo tranquilo. En total, en todo Quintana Roo la estrategia beneficia con tarjetas a 39.000, de las cuales 12.284 son de Benito Juárez, con las que podrán hacer compras y retirar efectivo a partir del próximo 3 de agosto que se les depositará el primer apoyo. Es importante mencionar que en Quintana Roo el 49.6% de la población son mujeres, considerando que 3 de cada 10 hogares del estado es dirigido por una mujer, por lo que es primordial ejercer políticas públicas que permitan alcanzar la autonomía y empoderamiento para salir adelante. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivisión, Víctor Salazar.